me regalaron lana toda esta bolsa de lana es mía contexto las personas que me conocen saben que yo tejo entonces ayer porque fue ayer y hoy estoy grabando de la emoción ayer una compañera del profesorado me regaló toda esta bolsa llena de lanas contenta y emocionada y bueno la traigo acá para mostrárselas y porque ya la noche estuve jugando con los colores los puse sobre sobre la cama y estoy mirando se me ocurrieron unas ideas y quiero hacer un suéter que ahora en un rato les cuento pero bueno quiero que me acompañen lo voy a dejar grabadito por acá el proceso de diseño de ese suéter de diseño o de tejido porque mucho diseño no tiene la verdad así que bueno miren lo que son estas maravillas todos los trocitos con todo esto vamos a hacer algo y ahora les muestro lo que estuve pensando se me ocurre que quiero hacer algo con estos colores de acá sí entonces bueno con este no porque lo tengo que lavar pero con estos qué tal hacer un suéter en estos colores en rojo y en rosa y lo que se me ocurrió bueno usar este como la base la base del cuerpo del suéter combinado con este rojo no con esto hacer el famoso marmolado con estos dos colores y luego sea esto sería el cuerpo si hacer el cuerpo en este marmolado entre rojo y blanco y luego las mangas ponerle de este color rosa y tener unas mangas peluditas y gorditas y super etéreas la única cosa que me preocupa un poco de usar todo esto es que este material todo este no es suave pero estos dos pican como la miércoles pican una cosa que pica un montón esto no puede estar no tiene permitido estar en contacto con la piel estaba pensando que algo se me va a ocurrir para las partes del suéter que por lo menos la parte del cuello que es donde entraría en contacto con la piel así que bueno las voy a invitar ahora si a que me acompañen a tejer este suéter que yo creo que va a ser una cosa hermosísima me lo imagino amiga bueno voy a empezar desenredando todo esto me lo imagino 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 bueno me lo imagino no Bueno, actualizaciones del suéter ¿Qué hice hasta ahora? Ayer no filmé y estoy filmando hoy Así que, nada, solo llegué a hacer Bueno, igual avance Avance bastante Hice muestra, les voy a mostrar Que hice dos muestras La primera muestra que hice fue esta Que es una muestra que hice Con tres posibilidades de uso de la lana La primera la mezclé con este lado blanco Que es el que les había mostrado ayer Después son un algodón Y por último un acrílico Que es esta que es la última opción que barajé Cuestión Con blanco al final no me gustó Porque ¿Pasó un auto? Porque Siento que el blanco resalta demasiado Como que lo que más se nota en esta muestra Con blanco es el blanco Y yo quiero que resalte el rojo Entonces Bueno Al final me decidí Por esta Por lo tanto hice Una muestra adecuada Una muestra propiamente dicha Mucho más grande Con estas dos opciones De hilado El rojo Y Otro rojo Pero acrílico Entonces Mezclé estos dos colores Y me dieron Me dio como resultado Esta muestra Mucho más linda Para mí Me da como una tonalidad Blanca Blanca ¿No? Pero son los pelitos Y el acrílico Al brillar Al ser brilloso Hay partes En donde En donde se está más brillante Y me gustan mucho Así que bueno Estas fueron Esto fue lo que decidí Y Les voy a mostrar Cómo quedarían Con las mangas Con la idea Es hacerlo en las mangas Con este color de rosa Así que Ahora pueden ver Que Esto quedaría así Me gusta mucho También Porque resalta Bastante Con esta opción Del marmolado Blanco No resaltan Para nada Las mangas Entonces Me pareció Muchísima mejor opción Utilizarlo así En donde Acá Con esta combinación Si La manga Va a resaltar Me gusta Un montón Y ayer estuve Haciendo cálculos Y empezando La parte del cuerpo Y voy así Esto es lo que Llegué a hacer Voy a destejer igual No todo Pero voy a destejer La parte del cuello Queda Re lindo Y voy a Destejer esto La parte del montaje Porque yo Cuando hago el cuello Me gusta dejar los puntos En suspenso O sea Levantar los puntos Que dejo en suspenso Y esto lo hago Porque me gusta Que los puntos Del elástico Queden flojos No me gusta Cuando el cuello Queda muy Tenso Si bien Dejar Cerrar los puntos Y retomarlos Después Le da Estabilidad Al cuello Porque hace que El cuello Quede mucho más En su lugar No que no se estire A mi no me gusta Tampoco No me gusta Tampoco El efecto De levantar los puntos Como quedan Una vez que los levantas Entonces Pero nada Recién hice una vuelta Así que Voy a ir para atrás Voy a dejar estos puntos De acá en suspenso Y Voy a continuar Digamos Con lo que es La altura de la sisa Y luego Lo voy a unir Para poder empezar A tejer en redondo Es la primera vez Que empiezo Un suéter De arriba Hacia abajo Así Cuadrado ¿No? Siempre Que lo hago Lo hago Siempre que lo hago Lo hago En canesú Pero esto no sería Un canesú Propiamente dicho Así que Bueno Este es el avance De Ayer Y hoy vamos a ver Espero Poder tejer Toda Nina está en la ventana Espero poder tejer Como les digo Toda la parte De la sisa Y ya poder empezar A tejer en redondo Así que bueno Cuando se actualice Eso Voy a Voy a mostrarles Como va Como avanza Son. 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 ¡Gracias! 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 Aquí tenemos al suéter, terminé de tejer con la lana acrílica roja y pasé a tejer doble hebra con esta lana pelunita. La única cosa que tengo que manejar ahora con respecto al hilado, porque esto es todo lo que me queda del rojo. Y bueno, desenredé todo lo que pude hasta las últimas consecuencias y bueno, me queda para trabajar esto. Me gusta que ahora parece rosa, o sea, en contraste con esto, ahora parece rosa la doble hebra del rojo peludo y me gusta un montón. Ayer estuve tejiendo, ayer fui al cine por primera vez sola y estuve tejiendo y testeando este amiguito que es un marcador de puntos que brilla en la oscuridad. Y es demasiado bonita. De todos modos, ahora entré en una nueva etapa, porque ya sé cómo resolver el cuerpo. Pero estoy dudando de las mangas. No sé si quiero utilizar este al final, porque me estoy dando cuenta de que esto, este tejido que se formó en la trama, es demasiado liviana. Entonces me parece que le vendría bien una manga que sea un poco más pesadita, como para que el suéter caiga. Pero no estoy segura si es una teoría que me estoy inventando yo o si tiene sentido. Pensé, si no uso esto, utilizar el blanco, pero no sé, tampoco sé si quedaría bien rojo y mangas blancas. Estoy indecisa. Voy a consultarlo con mi hermana después. Quiero que sepan que todas las decisiones de color de esta cuenta pasan un poco a veces por el ojo de mi hermana que estudia arte y que me suele escuchar lo que yo pienso de la combinación de tal o cual color. Y ella me da su mirada desde una persona que tiene el ojo. No solo mucho más sensible que yo a los colores, porque las personas que dibujan y pintan siempre tienen ya esa sensibilidad de nacimiento, sino también un ojo que ha estudiado de color. Entonces me sirve mucho su opinión. Ahora, por ejemplo, lo que yo siento es más allá de esta cuestión del diseño, me gusta la idea de una manga rosa o de una manga un poco más oscura. Y con el blanco lo que me sucede es que siento que contrasta demasiado, aunque porque siento que este blanco es demasiado blanco. Por otro lado, como es brilloso, me gusta también para una manga. No sé en qué otro contexto se puede utilizar este hilado tan brilloso y que encima es un poco ápero. Entonces, quiero solucionar el suéter utilizando los hilados que me regalaron para no tener que comprar otros. Pero bueno, no sé. Voy a ver. En un rato les cuento. No sé. No sé. No sé. ¡Suscríbete! Han pasado dos días desde el video que vieron anteriormente en donde les mostraba que terminé el cuerpo del suéter Le hice también el cuello, que quedó un poco feo, lo tengo que volver a hacer Pero bueno, pasaron cosas en estos dos días con respecto al avance del suéter No solo que avance un montón, o sea, me sorprende a mí misma lo rápido que estoy tejiendo Avance muchísimo y, por otro lado, también hubo algunos cambios estéticos Porque, si recuerdan, les había comentado que quería hacerle las mangas al suéter Con este color Se me apagó la cámara Les decía, les comentaba que hace unos videos atrás Yo tomé la decisión de que no iba a usar este hilado para las mangas Básicamente porque tenía, tengo la teoría de que Como el hilado que usé para el cuerpo del suéter es muy limpio Necesitaba, según mi teoría, una manga que tuviera un poco más de peso O sea, con un hilado que le diera peso para que el hombro del suéter caiga bien sobre el brazo Creo que comprobé mi teoría Porque ahora les muestro Cómo está quedando el suéter El hilado que usé Pero no usé el color blanco ¿Se acuerdan que les dije? Le voy a preguntar a mi hermana ¿Qué opinas sobre eso? Y ella me dijo así, sin filtro ¿Qué es? ¿El suéter de la señora Claus? Y yo dije, bueno No La opinión del estudiante universitaria de arte No Creo que esa opinión fue 100% de hermana Pero bueno, igual me sirve Me sirvió Anulada la manga blanca Empecé a pensar, bueno ¿Qué hago? ¿Con qué resuelvo? Tengo hilado del que me regalaron de color violeta, lila Voy con eso Y no me terminaba de convencer Porque el lila era muy brillante Cuestión ¿Qué? Revisé mi stash Y encontré otro hilado color violeta Y es el que estoy usando ahora Entonces, paso a mostrarles Cómo está quedando el suéter Le hice la manga en color violeta Es algo totalmente distinto de lo que había pensado en mi cabeza Pero me gusta igual Y, bueno Como ven, tejí una manga Y avancé casi ya a la mitad de la otra Demasiado rápido No sé cómo hice, pero bueno Así está quedando el suéter Y me gusta un montón Un montonazo Parece que está quedando re lindo Y lo que me gusta Es que a pesar de que es distinto de lo que no había imaginado Creo que de eso se trata también Poder Poder Dejar al suéter Como Elegir quién quiere ser Qué colores quiere Conforme uno lo va tejiendo Entonces Bueno Me pasó que con este hilado Yo no tengo la No tuve la posibilidad de poder tejerlo Para probar Porque como les había mostrado Está Todo este hilado Está muy apelmazado Tiene mucho pelo Entonces, bueno Nada, no tuve la posibilidad de probar Sin embargo Me gusta esta nueva dirección Que tomo el suéter La combinación de rojo y violeta Es una combinación que siempre me gustó Y Combiné Un acrílico Que tenía En mi casa Con Una Madejita de esta Entonces La manga Está No sé si acercarla Si se va a ver Porque da la luz Estoy con La luz Entrando Por mi ventana Pero quedó una manga Como En la combinación También como gaspeada Porque Utilicé Dos tonos De Violeta Y lo que me gustó De estas dos combinaciones Que la manga Haya quedado también Un poco Gaspeada O marmolada De alguna manera Es que combina muy bien con Con los pelitos Y la tonalidad Blanca Que Que le dan los pelitos Al cuerpo del suéter Entonces, bueno Lo único que me queda Para terminar con esto Es terminar La manga Que No me queda Absolutamente Nada Hoy se termina esto Y arreglar el cuello Porque Quedó Horrible Básicamente Está Está Muy mal Cerrado Los puntos Bueno También Esta lana Que usé acá Es de mi propio stash Y es una lana Que justo tenía Que también tiene Como una tonalidad No se va a notar Con los resultados Así que bueno Para el día de hoy Auguro Terminar La manga Arreglar El cuello Esconder Los hilos Y ya El suéter quedaría Terminado Así que bueno Por lo pronto Así vamos Y El cuello 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 Gracias.